Segmento Patita Saludable, así es, como todos los martes, con el doctor Diego González, quien ya nos visita. Doctor González, es un gusto. Igualmente, Raúl. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿bien la semana? Sí, muy bien. Con mucho trabajo. Así es. Bueno, ¿cuál va a ser el tema que vamos a tratar? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las reacciones anafilácticas y las alergias en nuestras mascotas. Hemos hablado de alergias en otras oportunidades, pero la reacción anafiláctica es una muy particular porque es una urgencia que si no se atiende a tiempo, puede terminar con la vida de nuestras mascotas. Ah, grave, o sea, complicado. Es algo grave, sí, es algo complicado. ¿Y que será mucho en San Juan? Sí, es una de las causas que, o de los pacientes, que son los pacientes que también recibimos el servicio de emergencias, nos pasa también en las veterinarias, y hay que actuar de inmediato porque si no, bueno, como te decía, puede acabar con la vida de nuestras mascotas. Bien, bien. Y sobre todo en esta época, por eso traje este tema, porque empiezan a haber bichitos, abejas, avispas, hormigas, que son algunos de los causantes de este tipo de reacciones. Bien, bien. Comenzamos entonces a desarrollar el tema. Bien. Bueno. A ver, ahí vemos un Golden Retriever con la cara hinchada, no sé si se llega a apreciar en la imagen, es representativo de esto, nos suele pasar. Y bueno, justamente, lo que dice la placa, ahí el resumen, es una urgencia, ¿sí? Es una reacción inmediata, es un tipo de reacción alérgica, pero es inmediata. O sea, ya sea, te hablaba de la picadura de abejas o de avispas, pero también se puede dar por la ingestión de ciertos fármacos o de ciertos alimentos, como nos pasa también a las personas. Bien. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a las almendras o a las nueces o a los mariscos o a la miel. Bueno, hay mascotas que son alérgicos a la picadura de avispas, de abejas, de hormigas o a la ingestión de ciertas cosas o de medicamentos también. Nos pasa también con la penicilina. Hay mascotas que son alérgicos y bueno, cuando reciben este tipo de medicación pueden, se puede hinchar la cara como vimos recién y ya lo vamos a ver en las siguientes placas. Es una reacción inmediata, es grave, ¿sí? La vida de entrada puede ser desde la inhalación, hay ciertos alérgenos que cuando los inhalan pueden provocar esta reacción, puede ser la picadura, puede ser la ingestión, ¿sí? No siempre es la picadura de un bichito, sino que también puede ser la ingestión o el contacto. Y requiere una exposición previa. ¿Qué significa? Que la primera vez tal vez no sea tan grave. O sea, le picó una hormiga la primera vez y no pasa nada, pero la segunda vez va a ser peor. Y sí puede desencadenar este tipo de reacción. Bien. ¿Siempre por picaduras de algún animal o por qué es esta reacción? A ver, las alergias son una reacción de hipersensibilidad. Eso significa que el organismo, no de todas las mascotas, como no todas las personas somos alérgicos. Por ejemplo, ahora estamos en una época de brote de mora y hay muchas personas padeciéndolo. Pero no todos lo padecen. Algunos más y otros menos. Con las mascotas pasa lo mismo. Algunos son más alérgicos y más sensibles. Por ahí tenemos perros que le pica una abeja o una hormiga, se le hace una roncha y queda ahí. Y si le vuelve a picar, no pasa lo mismo. O sea, le queda ahí. Y hay otros que la segunda vez que le picó y la tercera va siendo cada vez peor. Eso es algo genético que ya viene predeterminado en cada organismo. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? Sí. Entonces, ¿cuáles son las causas de ese shock anafiláctico? Como te decía, picaduras de avispas, abejas, pero también pueden ser hormigas, las hormigas coloradas. También tenemos acá en San Juan alacranes que también lo pueden causar, más allá del propio veneno. Si el paciente, en este caso yo hablo siempre de perros y gatos, tiene una susceptibilidad especial a este veneno o a las picaduras, puede hincharse la cara y costarle respirar como ya vamos a ver. A ciertos medicamentos, como te decía, las penicilinas, pero puede serlo a otros también. Algunas vacunas, a ver, esto no quiere decir que todas las vacunas generen este tipo de reacción, pero si el paciente tiene esta hipersensibilidad particular, puede llegar a padecer este problema en la camilla cuando recibe la vacuna. O sea, es inmediato esto, como te decía recién. ¿Sí? Bien. Y hay otros medicamentos que también lo pueden causar, cualquier tipo de medicamento, por ejemplo la novelgina, la dipirona, dije la marca, perdón, la dipirona, el metamisol es el nombre de la droga, puede provocar este tipo de reacciones como también nos pasa a las personas. Bien. ¿Sí? Hay pacientes que, a ver, te decía reciente, hacía la comparación con humanos, que hay personas que son alérgicas a las nueces o a las almendras o a la miel o a los mariscos y apenas lo ingieren, se les inflama la garganta y les puede costar respirar y se brota la piel. Bueno, el riesgo, el mayor riesgo es cuando justamente dificulta la vía aérea, se inflaman las vías respiratorias y no puede tragar, y no puede respirar. ¿Y cómo se determina que la mascota es alérgico a tal o cual medicamento? A ver, se pueden hacer pruebas de alergia. ¿Pruebas? Sí, se pueden hacer pruebas, no son frecuentes, no son de rutina, de hecho acá en San Juan no se hacen. Bien. En algún momento con pacientes que tienen algunas alergias a repetición, que todos los años lo padecen, existía la posibilidad de mandar sangre, suero, en realidad, a Buenos Aires y de ahí a Estados Unidos y nos mandaban una lista de alérgenos a los cuales esa mascota era sensible. Ah, Estados Unidos. Sí, se mandaba allá. El problema era que nos contaban y nos decían que era sensible a ciertas cosas que tiene en Estados Unidos y tal vez no las teníamos acá. Entonces nos servía a medias ese tipo de test. Bien. Pero bueno, existen pruebas de sensibilidad como existen en las personas también y lo que se hace en... ¿Y por qué no se hacen acá? Porque en realidad son caras, no son tan frecuentes. Entonces, bueno. No son tan frecuentes. Básicamente por eso. A ver, no son tan frecuentes de pedir y son caras. No se hacen de rutina. Las alergias tenemos pacientes todas las semanas, sobre todo ahora que tenemos más bichitos, con picaduras que vienen inflamados y bueno, si no reciben tratamiento inmediato, algunos se pueden morir. Bien. Bien. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente plaquita y ahí vamos a ver algunos de los signos clínicos que pueden padecer. Como te decía, al principio, irritación o ardor en el lugar de la picada. Bien. Pero pasa mayores y puede pasar que se inflame la glotis, que es la garganta, y tenga dificultad para respirar. ¿Sí? Los podemos ver agitados, nerviosos. Se les inflama la piel. Algunos pueden tener diarrea porque, sobre todo en los perros, afecta la parte alérgica, el aparato digestivo. Entonces, pueden llegar a tener vómitos. Si le hiciese una ecografía, vamos a ver que tiene las paredes de la vesícula inflamada y el hígado inflamado. En los gatos, afecta la parte respiratoria, más que nada. Como te decía, vómitos y, bueno, debilidad, que ya ahí está cercano al síncope, al coma y a la muerte. Bien. Entonces, bueno, necesitan recibir medicación inmediatamente. Muchas veces les enseñamos a los propietarios cuál es la medicación para que le coloquen en el momento hasta que lleguen a la veterinaria, porque a veces, por más que en la casa le den algo de medicación, no es suficiente y necesitan medicación endovenosa, que se pone suero y se le va pasando. Ahora vamos a ver un poquito más con detalles. Los síntomas son respiración con problemas. Y, como te decía, puede ser dificultad a respirar. En algunos casos pueden tener diarreas, vómitos, nerviosismo, la piel, se brotan todos. Ahí vamos a ver algunas imágenes. No siempre son iguales. Por ejemplo, mira, ahí en ese perrito vemos el antes y el después, que se da, antes de recibir la picadura o, bueno, el alergeno en realidad y después como tiene la cara hinchada, ves cómo se ven los párpados, el hocico. Y en el de la otra imagen también, tiene la cara que parece un peluche. Es impresionante. El de la derecha es impresionante. Sí, y así llegan a la veterinaria. Y eso duele además. Aparte de que les cuesta respirar, duele. Entonces vienen muy decaídos. Bien. Bien. Y bueno, pero si llega un perrito así como el de la imagen de la derecha, imagino que llega con muchos problemas. Sí, llega con mucho dolor, muy nervioso. Nos cuesta a veces tenerlo quieto porque está que no sabe qué le pasa, pobrecito. Una persona por ahí puede saber y se deja ayudar, pero el perro no. Claro. Y en el momento, antes que llegue a la veterinaria, porque me imagino que debe necesitar a lo mejor una medicación inmediata para, en el momento, ¿qué se le puede aplicar? Bueno, lo que se usa son corticoides, que es lo que pueden darle en la casa, y antihistamínicos. Bien. Hay una marca muy conocida, la droga se llama dexametasona, dexametasona fofato, que actúa inmediatamente. Eso nosotros les enseñamos que se puede comprar en la farmacia, viene en una ampollita, se carga en una jeringa y se lo ponen en su cutáneo, que es debajo del cuerito de la piel. Eso demora en actuar, demora media hora. Entonces, pero bueno, les pedimos que se lo coloquen apenas pasa esto para que ganen tiempo hasta que lleguen a la veterinaria. En la veterinaria a veces les colocamos lo mismo, y adrenalina, además, lo que pasa es que la adrenalina tiene su riesgo, no se lo pueden colocar en la casa porque hay que estar viendo y haciéndolo en un electrocardiograma para ver que no se pasen con la dosis, porque lo pueden matar con la adrenalina. Entonces se hace un goteo diluido, como sale ahí en la plaquita, hay que controlarlo. También se les coloca oxígeno, ¿sí? Y es muy importante, los fluidos endovenosos, como te decía. Bueno, y las tres drogas más importantes son la adrenalina, los antihistamínicos y los corticoides. Entonces, ¿qué hacemos los veterinarios? Cuando ya nos pasa que tenemos un paciente que ya padeció este problema, les enseñamos a los propietarios que tengan la ampollita con dexametasona en la casa, para que si vuelve a pasar, se lo coloquen hasta que lleguen a la veterinaria. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ahí vemos, por ejemplo, hay varios pacientes con máscaras de oxígeno, el gatito lo tuvimos hace poquito en la veterinaria, el gatito que sale en la imagen de arriba, estuvo internado, salió todo bien, gracias a ellos. Y los demás, bueno, están el perrito que está abajo, a la derecha fue un perrito que en realidad también sufrió una picadura, una mordedura de una serpiente. Y tuvo una reacción de que se edematizó la cara, a eso se le llama angioedema, a esa inflamación de la cara. Bien. Seguimos. Y bueno, ¿qué precauciones tenemos que tener? Justamente, como te decía, tener en cuenta que si nuestros pacientes, ya sabemos que nuestro perro, nuestro gato, es sensible a ciertas cosas, bueno, tratar de evitarlas. Si sabemos que es alérgico a las abejas o a las hormigas, tratar de controlar los hormigueros en la casa. Los insectos, por ejemplo, a veces pasa que las abejas se acercan a la canilla que gotea agua o que tenemos con un baldecito abajo y van a tomar agua ahí. Bueno, evitar eso y que nuestra mascota vaya a tomar agua de ahí. O si sabemos que al lugar donde nuestra mascota toma agua van las abejas, tener cuidado, evitarlo, ponerle un bebedero adentro, ¿sí? Ese sería un tipo de precaución. Fumigar y tener en el botiquín que tenemos de nuestra mascota corticoides y antihistamínicos, que eso se le puede dar en la casa en caso de que surja una urgencia. Y tener a mano siempre el teléfono de servicio de emergencias. Bien, ¿se puede prevenir este tipo de alergias de alguna manera? Como te decía, a ver, evitar los insectos si sabemos que son alérgicos a los insectos, evitar darles medicación, la automedicación que siempre hablamos. Claro, pero medicación... La medicación, por ejemplo, las penicilinas. O sea, una cosa, si sabemos que es alérgico, la medicación que se les puede dar son los corticoides y los antihistamínicos. Bien. Pero eso es indicado por el veterinario y se le va a decir qué dosis de acuerdo al tamaño del animal. Perfecto. No para que busquen en Google, como nos pasa siempre, que le dan una dosis que a veces no le sirve de nada porque le dan muy poquito o a veces se recontrapasan y a veces es peor el remedio que la enfermedad, como se dice. Entonces, eso siempre bajo la indicación de un veterinario. Bien. Si sospechan o si quieren saber si su mascota es alérgica, bueno, preguntarle a su veterinario cuál es la dosis, cuál sería la dosis. O, por ejemplo, si salen con la mascota a caminar por la montaña, que acá en San Juan nos pasa mucho, que lleven un botiquín con la dosis de corticoide que corresponde, porque si le pica un bicho en medio de la montaña hasta que lleguen a la ciudad se puede morir. Entonces, eso sería también algo importante. Bien. Decías, doctor, que eso se da mucho en esta época del año. Sí. Sí, porque empiezan a haber más insectos, que son los que provocan este tipo de reacciones en su mayoría. ¿Solo en esta época del año o a lo largo del resto de las estaciones, por ejemplo, uno puede presentar este tipo de patología? La mascota es alérgica todo el año, lo que no están presentes son los insectos que van a causar esa hipersensibilidad. Entonces, si no hay abejas o no hay hormigas... O sea, ¿la mascota alérgica presenta problemas a repetición permanentemente? Sí, si se expone al alérgeno a la picadura o si ingiere algo a lo cual es alérgica o le dan la medicación que le genera la alergia, sí. Porque, por ejemplo, uno hace el correlativo con la persona. Bueno, la persona en esta época del año, con el brote, con todo eso que tiene que ver con el polen y con todo lo que tiene que ver propio a esta época del año, sí, demuestra este tipo de manifestaciones alérgicas. Pero el resto del año no. Claro, porque en esta época del año tenemos el polen de las moras. Claro. Pero si van a... A ver, estamos en primavera, pero si en otoño, por ahí, o en pleno invierno, van a otra parte del mundo donde hay ya sea el polen de los árboles o alguna sustancia que les genera alergia, les va a pasar lo mismo. Les va a pasar lo mismo. Porque la predisposición la tiene el organismo del animal. O de la persona, si estamos dando este ejemplo. Doctor, ¿y en qué porcentaje, digamos, termina en muerte este tipo de patologías? Mira, gracias a Dios son muy bajas. Son muy pocos. Por lo menos, al menos de los que nos llegan a nosotros, porque logramos controlarlos. A la gran mayoría. Si pasa algo en la casa y no llegan a la veterinaria, bueno, ahí ya no lo sabemos. Pero la gran mayoría, gracias a Dios, andan bien con el tratamiento. Y se da mucho en gatos y en perros también. Y tienen más perros que gatos. Más perros que gatos. Sí, no porque, a ver, los gatos por ahí no son tanto de querer, que si bien les gusta cazar, pero es raro que quieran cazar una abeja o una hormiga o una avispa. ¿Sí? Son un poquito más inteligentes en eso los gatos. En cambio, los perros no. Entonces, hay perros que justamente van a cazar las abejas y terminan mal. O con las hormigas. El gato es un poco más meticuloso también, por ejemplo, si en el platito de comida hay hormigas, no va a comer. Claro. El perro va a comer y se liga la picadura en la boca y eso también tiene que ver con que se le produce esa inflamación de la cara, ese angioedema en la cara, justamente. Claro, claro. Y las medidas de prevención o precaución, por lo menos, es tratar de que en esta época del año, por ejemplo, no salga tanto, no esté en contacto con esos animales. Y mantener fumigado el jardín, por ejemplo, como te decía, controlar el recipiente del agua que no es de abejas. Matar las abejas no lo recomiendo, pero sí fumigar las hormigas, por ejemplo. De por sí es difícil, porque el animal, la mascota, el perro, el gato, siempre están siempre transitando por casi el mismo lugar. Sí, sí. Pero bueno, se puede prevenir, si ya sabemos que nuestra mascota es alérgica, y tener, como te decía, el corticoide en caso de que esto suceda. El corticoide. Sí. ¿El mismo corticoide para gatos y perros, por ejemplo? Sí, lo que varía es la dosis, que por eso tienen que consultarle a su veterinario cuál es la dosis para la mascota. Bien. Sí, eso lo damos de acuerdo al peso del animal. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien. Es un tema que realmente interesa mucho en esta época del año, y seguramente se está dando en esta época con mayor continuidad. Sí, ya estamos teniendo pacientes con este problema, por eso quería tratarlo para contarles que tengan cuidado, que lo tengan en cuenta. Lo mismo con otro tipo de alergias que ya hemos hablado antes. ¿Esto se cura? La alergia no. Las alergias se tratan, se manejan, se controlan, como decimos siempre, pero es algo que va a tener el paciente. O sea, bien tratada puede llevar una vida más saludable. Sí, 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 sí. Gracias a Dios sí. Se puede manejar, pero no se va a curar de por vida. Definitivamente va a tener el problema toda su vida. Bien, bien, bien. Bueno, doctor, realmente un tema muy, pero muy interesante. ¿Dónde se te ubica? Bueno, nos pueden encontrar en la Veterinaria San Martín de Porres, el 25 de Mayo, y Matías Zavalla. Bien. Sí, cerquita del Palomar, frente a la Rotonda. Nos pueden encontrar también a los teléfonos, el 426-3827 y al 155-02-6173. Y en redes sociales como Veterinaria San Martín de Porres. Cualquier consulta, de todas maneras, a través del teléfono celular, nosotros se lo vamos a facilitar a todos los amigos televidentes que deseen hacerle alguna consulta, como generalmente pasa al doctor Diego González. Muchas gracias, doctor. Gracias, Raúl. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Toda la información en cuanto al cuidado de las mascotas de las patitas saludables por parte del doctor Diego González. Vanessa Olivares, me voy con usted. Así es, aquí estamos, Raúl.